Sustentabilidad, vamos a hablar de descarbonización, porque hace unos días se presentó un nuevo informe de sustentabilidad de la firma Volkswagen Group Argentina y uno de los temas principales que se tocó es Way2Zero o descarbonización, que es la estrategia de la compañía. Por eso vamos a hablar con Silvina Echavarría, gerente de Recursos Humanos Corporativos y Sustentabilidad de Volkswagen Group Argentina. Silvina, muy buenos días. La Melga y Pablo Gado te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están? Gracias por atendernos y queríamos hablar contigo justamente porque dentro de un informe de sustentabilidad hay muchos indicadores que una compañía pone sobre la mesa, hay muchos indicadores que se evalúan, pero lo importante es que todas las compañías hoy van hacia una descarbonización. ¿Cuál es la meta de Volkswagen en esa materia? Bueno, en esa materia, como vos bien decías en la introducción, la estrategia a nivel global es de ser carbono minerales para el 2050. Y bueno, esa es una meta muy ambiciosa y para ello hay toda una estrategia con distintos pasos, ¿no? Hasta lograrla. Justamente ambicioso para una compañía automotriz, una de las compañías más grandes de nuestro país. ¿Cómo lo desarrollan con Way2Cero? ¿Cómo lo introducen dentro de este informe de sustentabilidad? ¿Cómo lo van a trabajar o con qué parámetros? Bueno, la estrategia a nivel global tiene que ver primero con la electrificación, con también la adquisición o el uso en los vehículos de combustibles o fuentes de energía alternativas, con lo que es el reciclado de baterías, pero también con cuidar en todos y cada uno de los pasos del proceso productivo y de la vida útil de los autos, en nuestro caso de los productos, esta carbono neutralidad, ¿sí? Entonces, grandes inversiones que se han hecho para que los procesos de producción sean cada vez más limpios, como el año pasado la inauguración de la nueva planta de pintura, como todo el trabajo que se hace en proveedores, para que también estén alineados con esto, como el seguimiento también de los productos, pero también con un paso que es muy importante y que es lo que nosotros trabajamos desde el área de sustentabilidad también, es con la compensación, ¿no? Con todo lo que se pueda disminuir, todo lo que se pueda reciclar para llevar, digamos, a estos niveles de emisiones cero, pero bueno, aquello que sea imposible de reducir, compensarlo en el medio ambiente. Vos hablabas de procesos productivos, vos hablabas de inversiones y recién nombraste la planta de pintura ecológica en Pacheco. Esta planta significó una inversión importante dentro de la compañía, pero también permite ahorrar cuánto de agua, energía, un 85% es el número que tengo. Es un número muy grande a lo que se venía trabajando antes de la planta ecológica, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, cambia radicalmente el proceso de productivo, cambia, digamos, de una pintura a base de solvente a una pintura a base de agua y a su vez en todo el proceso lo que son las emisiones de partículas y el uso de energía también se reduce prácticamente en esos porcentajes que vos bien señalás. Sinceramente me quedo sorprendido porque es una planta de una tecnología muy importante, única en el país, pero también de la mano de este parámetro ambiental viene la electrificación de vehículos. Hoy el grupo tiene una insignia muy grande con Audi, ¿no?, en la Argentina. Sí. Pero también la parte de camiones se incorpora a esta movilidad sustentable, ¿no? Es cierto. Sí, el año pasado se lanzó el e-delivery, que es el primer camión eléctrico, también como un desafío muy importante para el mercado local. Hablas de mercado y hablas de localidad, y ahí bajo un poco a lo que es comunidades, ¿no? Porque cuando habla uno de responsabilidad ambiental, viene de la mano la responsabilidad social. ¿Cómo están trabajando con comunidades cerca de lo que es los procesos productivos, por ejemplo, cerca de ahí de la planta Pacheco, pero también han trabajado en la reforestación, han trabajado y han colaborado mucho con el sur argentino? Contanos un poquito. Bueno, un poco... Gracias por la pregunta. Este es un poco el propósito que tenemos nosotros desde el área de sustentabilidad, y lo resumimos en la movilidad que reduce distancias, ¿no? Y siempre hacemos hincapié en este doble juego con movilidad, porque, bueno, somos una empresa automotriz, y por un lado buscamos o ofrecemos productos o soluciones de movilidad que tienen que ver con acortar las distancias físicas, ¿no? Y esto, bueno, son las impresiones que hablábamos hace unos minutos, pero también de acortar las distancias sociales, ¿no? Y de trabajar con las comunidades. Por ejemplo, bueno, el proyecto que vos recién señalabas, que nosotros lo denominamos Bosque Volkswagen, tiene que ver con una alianza que hicimos con una fundación que se llama Reforestar, que ya vamos por el cuarto año, y el objetivo es la reforestación de las zonas que fueron devastadas por incendios. Particularmente, desde hace varios años estamos trabajando junto con la Fundación Reforestar en Cholera, en Chubut, donde esa zona fue devastada en el año 2015, si mal no recuerdo, muy fuertemente, y siempre, bueno, por la zona donde está siempre algunos focos vuelven a aparecer. Y la idea es, desde el año 2021 estamos plantando 5.000 especies autóctonas, 5.000 porque 5.000 es un número simbólico, es uno por cada empleado que tiene el Grupo Volkswagen aquí en Argentina, con el objetivo de llegar para el 2025 a 25.000 árboles plantados. Y también, en la mayor parte, está en esa zona, pero también hemos colaborado en la reforestación en la zona de Pueblo, en Yacanto, que también fue otro área que sufrió incendios forestales y fue devastado. Y también, bueno, cuando hablábamos de lo que es la movilidad que reduce distancias, cuando hablábamos de distancias sociales, nosotros hacemos un poco en la educación, ¿no?, entendiendo cómo la educación la llave para esta movilidad social, principalmente nuestros programas que trabajamos con la comunidad, y sobre todo con la comunidad, en nuestro caso que la planta está en general, Pacheco, con la comunidad de Tigre, con la educación para la empleabilidad, con la adquisición de competencias que sirvan para la industria en toda su cadena de valor, ya sea trabajar en un concesionario o en el proceso productivo, de formarles, hacer los talleres de primera entrevista, de hacer, digamos, con esa comunidad una introducción hacia el mundo laboral. Cuando hablas de comunidad, justo hablas de comunidad, hablas de educación, ¿cómo incluyen el tema diversidad dentro de la estrategia de sustentabilidad en el grupo? Bueno, por una parte, es uno de los objetivos estratégicos que estamos alineados como copocorporación, que tiene que ver con el desarrollo de liderazgo femenino, y esto es completamente mujeres en posiciones ejecutivas de liderazgo, con objetivos, con métricas muy claras para alcanzar en ese sentido. Nosotros tenemos como objetivo alcanzar el 20% para el 2025 de mujeres en posiciones ejecutivas y el 25% para el 2030. Por ahí suena poco, pero realmente es un enlace donde es muy desaciente y para eso, bueno, se trabajan en programas de mentoreo, también de selección, de nuestros procesos de selección, incluir siempre en las termas a profesionales mujeres y también contar con más del 40% de nuestras contrataciones sean mujeres, porque esa es la forma, digamos, de tener un buen semillero para lograr este objetivo también de mujeres en posiciones de dirección. Vos me hablabas de mujeres en lugares dirigenciales dentro de la compañía o en puestos en la dirección. Pero una compañía que crece tan grande porque hay inversiones previstas para la renovación de algunas líneas, como también el ensamble de motos Ducati o de camiones, ¿cómo se incorpora el género o la diversidad también dentro de la línea de producción? Bueno, las últimas incorporaciones que fueron el año pasado en la planta de Pacheco, por ejemplo, el 40% del personal contratado para la planta, estamos hablando de unas 500 personas, el 40% de ese personal fueron mujeres. Y, bueno, trabajan en la línea como cualquier hombre. O sea, hoy la verdad que los procesos están tan tecnificados que un factor que podría antes ser más determinante, como puede ser la fuerza que se necesitaba para ciertas operaciones, hoy ya esto no es un requisito. Yo me atrevería a decirte que son hasta más precisas y más detallistas que cualquier hombre. Bueno, eso dicen sobre todo en los controles de calidad. En control de calidad, siempre en la línea productiva vas a encontrar una mujer. Sí, sí, bueno, en planta de pintura siempre históricamente también fue la planta donde más mujeres hubo, que tiene que ver mucho con el detalle y con los procesos. Pero la verdad que ha cambiado muchísimo y sobre todo a partir de los últimos años con el inicio del proyecto TAO, lo que es la robotización y la actualización de la planta hace que los conocimientos que hoy se requieran tengan que ver más con ese tipo de habilidades que con la fuerza. Silvina, para ir cerrando, ¿ya están trabajando en el nuevo informe del año que viene? ¿Y cómo se trabaja dentro de la compañía este informe? Bueno, nosotros tenemos... Sí, en realidad trabajamos con los proyectos, ¿no? Tenemos... Bueno, seguimos trabajando con lo que es el bosque folicuario, porque bueno, eso es una alianza a largo plazo. Y de hecho, bueno, desde el año pasado también invertimos en un vivero para generar estos mismos árboles que se plantan, porque bueno, son plantidades muy grandes y se necesita, digamos, también producir esa semilla. Continuamos nuestra alianza también con Nodo, que es esta, digamos, organización de bancos de alimentos de lo que es el consorcio Marisierra, para lo que es el rentable, dando soporte, colaborando con ellos en nuestra parte de alimentos y la distribución, y bueno, con nuestros socios estratégicos con la comunidad para los proyectos de educación, como te comentaba, para la empleabilidad. Así que estamos con eso, así que con algunos otros proyectos más que eran los tres poderías el informe de 2023. Tendremos alguna otra oportunidad para dialogar y para llamarte y para que nos cuentes cómo desde la compañía, con ese lema, movilidad, reducen distancias, reducen distancias, no solo en lo ambiental, en lo social y también a nivel técnico. Silvina, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Buena semana, que sigas bien. Igualmente. Y era Silvina Echavarría, gerente de Recursos Humanos, Corporativo y Sustentabilidad de Volvá en Grupo Argentina.